La Audiencia Nacional ha condenado al cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, a 51 años y 11 meses de prisión, al estesorero del PP, Luis Bárcenas, a 33 años y 4 meses, además de 44 millones de euros, y al PP a pagar una multa de 245.000 euros como participe a título lucrativo por su implicación en los primeros años de actividades de la trama, convirtiéndose así en el primer partido político en democracia condenado por corrupción. La sentencia de la sección segunda de la Sala de lo Penal, que se ha dado a conocer este jueves, impone una multa de 27.857 euros al exministra de Sanidad y exmujer de Sepúlveda, Ana Mato, a la que también responsabilizan como participe a título lucrativo por beneficiarse de regalos, viajes y la organización de eventos familiares, como cumpleaños y comuniones de sus hijos por parte de las empresas de Francisco Correa. Además, se juzgó el entramado societario utilizado por Correa para conseguir adjudicaciones irregulares de contratos públicos en connivencia con responsables del PP en las comunidades de Madrid y Castilla y León, el Ayuntamiento de la Capital y de los municipios madrileños de Majadaonda y Pozuelo de Alarcón y en la localidad malagueña de Estepona. Según la Fiscalía Anticorrupción, con esta operativa se ocultaron al fisco más de 40 millones de euros.